y ya queremos bueno yo aquí en total fueron 12 vueltas desde donde iniciamos aquí hasta la última vuelta en total serían 12 son 2 4 6 8 10 y 12 vueltas ok bien ustedes lo pueden hacer más corto lo pueden hacer más largo entonces yo lo dejé en 12 ahora vamos a empezar a tejer para hacer el punto bánico la punta bánico ok entonces aquí voy a subir con dos cadenas tomamos lazada y vamos a tejer dos puntos altos sobre cada punto 1 2 tejemos 3 puntos aunque ya tenemos 3 vamos a poner aquí en medio tejemos 1 1 2 3 aquí en este espacio vamos a hacer otro 1 2 3 en medio nuevamente 1 2 3 en el espacio 1 2 3 nuevamente aquí en medio entonces si voy tejiendo 1 2 3 cadenas al aire hacemos punto bajo y así nos tienen que ir quedando ok entonces así nos vamos a ir hasta terminar esta ronda que sería la ronda 13 que sería la ronda 13 1 2 3 en medio 1 2 3 pasamos aquí este otro lado o pueden ir contando de 3 puntos bien entonces así nos vamos a ir hasta terminar la ronda número 13 hemos terminado la ronda número 13 vamos a tejer 3 puntos altos damos vuelta a nuestro tejido claro 1 2 3 esta sería la ronda 14 tejemos 3 puntos vamos a hacer 1 2 2 y 3 bien aquí nada más vamos a contar 3 1 2 y 3 hacemos 12 puntos en el siguiente sobre el mismo punto que tenemos aquí entonces serían 2 3 hasta tejer 12 puntos altos sobre el mismo punto ok ya tenemos 12 pasamos aquí con un punto bajo nuevamente contamos vamos a contar 1 2 3 4 5 hasta aquí vamos a dejar de tejer 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 bien aquí ya contamos los 5 puntos aquí nos tienen que quedar 4 1 2 3 4 y aquí sobre este mismo punto nuevamente vamos a tejer 12 puntos altos sobre el mismo punto 1 2 3 4 5 y aquí vamos a dejar de tejer 12 puntos altos sobre el mismo punto bajo y nuevamente vamos a contar aquí con un punto bajo y 4 que hacemos 3 puntos unimos con punto bajo 1 2 3 en el siguiente unimos con punto bajo hasta tener 4 contando siempre 5 de la parte de abajo para poder hacer nuestro abanico y así nos vamos a ir repitiendo de 5 5 puntos 5 puntos 5 puntos o 4 puntos y ustedes aquí encontrar desde arriba y hacemos abanico ok entonces hacemos 12 3 4 ok tenemos 4 arriba 1 2 3 4 y 5 abajo y hacemos el abanico que serían 12 puntos altos sobre el mismo punto así repitiendo lo mismo en la ropa de la parte del 14 bien así es como va quedando nuestro top así es como quedaría la ronda número 14 vean qué bonita va quedando entonces en la ronda número 15 vamos a subir con dos cadenas bien nuevamente vamos a dar vuelta a nuestro tejido pero antes vamos a subir con dos cadenas las vueltas nuevamente tejemos dos puntos altos no 2 tenemos 1 2 3 pasamos a este otro punto tomamos lazada y vamos a ir tejiendo puntos vamos a tejer 12 puntos altos sobre cada punto 1 2 3 4 5 6 7 ok aquí ya tenemos los 12 puntos altos sobre cada punto nuevamente en el siguiente punto vamos a unir con punto deslizado tejemos 3 puntos y así nos vamos a ir repitiendo nuevamente hasta terminar la ronda número catorce no sería la quince ok entonces así nos vamos hasta terminar la vuelta 15 aquí ya casi terminando igual hacemos 1 pasamos 3 cadenas y hacemos un punto alto y en total serían 3 puntos altos igual puede quedan entre 2 o 3 y así es como nos está llegando el punto bien ahora en la vuelta 16 nuevamente vamos a subir con 2 cadenas damos vuelta a nuestro tejido tejemos 3 puntos altos 2 3 puntos hacemos 3 cadenas pasamos a este otro punto tomamos lazada ok ya no vamos a y ya que terminamos llegamos a la vuelta 16 y ya que terminamos llegamos a la vuelta 16 es la 16 4 6 8 en la vuelta 17 ok seguimos con 2 cadenas tejemos 3 puntos altos 3 cadenas al aire 1 punto bajo ahora vamos a tomar lazada y sobre cada punto vamos a tejer 2 puntos altos 1 y 2 en el siguiente nuevamente 1 y 2 o lo pueden tejer aquí mismo o lo pueden tejer aquí mismo o saben que igual así nos vamos a ir tejiendo 2 puntos pero sobre el punto que tomamos lazada y en vez de hacerlo sobre el punto lo vamos a hacer aquí sobre el espacio entonces vamos a tejer 1 2 tomamos lazada y en el siguiente nuevamente vamos a tejer 2 puntos altos sobre el espacio para que se vaya abriendo aquí y se vea diferente como que el punto igual al de la foto tomamos lazada tejemos 2 puntos altos sobre el mismo punto y así nos vamos a ir hasta tejer 24 puntos ok como ven aquí tenemos 12 entonces acá nos debe de quedar en total 24 y nos vamos hasta tejer 24 puntos altos aquí ya tejí mis 24 puntos altos aquí en el siguiente punto vamos a unir con un punto bajo nuevamente hacemos 3 cadenas tejemos 1 2 tomamos lazada y nuevamente vamos a ir tejiendo 2 puntos sobre cada punto 2 puntos altos ok hasta tejer 24 y así nos vamos a ir repitiendo la misma secuencia ok nos deben de ir quedando 24 en cada abanico y así nos vamos repitiendo la vuelta 17 ok aquí en el último punto en la vuelta 17 vamos a contar 16 perdón siempre me equivoco ok en la vuelta 16 van a ser 2 puntos altos damos vuelta a nuestro tejido y ya nos vamos a ir tejiendo punto picot nada más vamos a ir tejiendo punto picot entonces aquí subimos con una cañita tejemos punto bajo en el siguiente vamos a tejer 1 2 3 tejemos punto bajo en el siguiente pasamos otro punto bajo ok ya tejemos otro punto bajo vamos a tejer 1 2 3 cañitas punto deslizando punto deslizando aquí en estas 2 pestañitas pasamos punto deslizados nuevamente hacemos un punto bajo tejemos otro punto bajo como que decimos a tejer 2 puntos bajos y tejemos punto picot 1 2 3 1 2 3 pasamos sobre estas pestañitas punto deslizando tejemos punto bajo 1 2 tejemos 3 cadenas pasamos 1 2 nuevamente 3 cadenas hacemos punto deslizando hacemos punto deslizando tejemos 2 puntos bajos 1 2 y así nos vamos a ir en toda la ronda sale que sería la última ok aquí ya que terminamos en la última vuelta ahora en vez de cortar la hebra así la vamos a dejar y vamos a hacer puntos bajos hasta esta parte igual los vamos a contar para que nos queden exactos de este otro lado entonces aquí subimos con la cadenita y vamos a ir tejiendo punto bajo sobre el tejido ok entonces igual vamos a ir contando aquí vamos 3 3 4 5 así hasta llegar acá en total me quedaron 34 puntos ok como ven aquí vamos a parar donde hicimos empezamos la copa ok entonces en total fueron 34 3 4 en caso que ustedes les salga uno más este no pasa nada igual nos tiene que quedar exactamente igual de este otro lado cuando vayamos a hacer los puntos bajos ok igual a mí me salieron 34 entonces nos tienen que quedar 34 de este otro lado ok aquí voy a subir con una cadenita aquí voy a subir con una cadenita damos vuelta nuestro tejido y nuevamente me voy a ir tejiendo punto bajo sobre cada punto igual tejiendo 34 puntos y así nos vamos a ir hasta tejer en total 6 rondas ok entonces así nos vamos a ir repitiendo hasta tejer 6 vueltas de punto bajo entonces esta llave sería 1 2 nos haríamos 4 más ok aquí les había comentado que iban a hacer 6 vueltas en total van a hacer 7 ok aquí llevamos 1 2 3 4 5 y 6 vamos a hacer una última más para que quede al derecho ok entonces aquí vamos a hacer punto bajo sobre cada punto bien aquí ya tengo mis 7 vueltas vamos a cortar esta hebra que ya no más o menos que nos quede al tamaño que podamos ir van a perder la hebra y aquí vamos a colocar lo que serían los botones yo voy a usar estos botones ustedes pueden utilizar el de su agrado yo porque tenía estos aquí a la mano se me hacen muy grandototes pero igual se me gusta como luce con el color ok entonces voy a utilizar 5 botones y acá igual vamos a tejer lo que serían igual 7 vueltas pero aquí nos vamos a quedar en la vuelta número 3 ok igual vamos a hacer lo mismo ok aquí vamos a iniciar desde la parte de abajo vamos a empezar a tejer puntos bajo que igual nos tienen que quedar 34 puntos nos tiene que quedar 34 puntos sobre cada sobre el tejido que tenemos 2 3 4 5 7 y así nos vamos hasta tener 34 ok igual aquí vamos a hacer lo que eran tres rondas creo que se me había cortado el vídeo pero igual aquí éste ya hicimos las tres rondas de punto bajo ahora vamos a empezar a tejer lo que serían los orificios para poner los botones como ven aquí vamos a poner el primero nada más vamos a tejer un punto bajo perdón dos puntos bajos vamos a tejer y tienen que quedar los botones aquí 1 1 3 4 4 5 así nos deben quedar entonces así nos vamos a seguir vamos a subir con un punto bajo tejemos 1 2 tejemos 3 puntos 1 2 3 2 pero deben de quedar los botones pero deben de quedar los botones ok vamos en mi caso van a ser 4 dependiendo ustedes qué botones van a utilizar yo el mío son como de 1.5 centímetros entonces aquí he tejido mis 3 mis 3 que 4 cadenas perdón vamos a pasar 1 2 3 y 4 pasamos aquí tejemos 1 2 puntos bajos hacemos 1 más porque si debemos también ver que vayan a quedar los botones donde quieran ok tejemos 3 puntos 4 cadenas pasamos 1 2 3 4 como ven aquí nada más vamos a pasar 3 y vamos a tejer 4 cadenas ok pasamos punto bajo 1 2 y 3 ok nuevamente tejemos 4 cadenas 2 3 4 pasamos 1 2 3 y en el 4 hacemos un punto bajo 1 2 y 3 sobre cada punto 1 2 3 y en el 4 hacemos un punto bajo 1 2 y 3 nuevamente 1 2 3 4 contamos 1 2 3 y en el 4 hacemos un punto bajo 1 2 y 3 1 2 y 3 nuevamente 1 2 3 4 contamos 1 2 3 y 1 2 3 y 1 2 3 y aquí terminamos con 4 sacamos la hebra bien perdón hacemos una cadenita y así nos deben de quedar 1 2 3 4 y 5 los 5 donde va a entrar el botón ok ahora aquí nos vamos a ir tejiendo igual 1 2 3 1 2 3 3 tenemos 4 5 6 tejemos los 3 puntos que tenemos aquí igual nos tienen que quedar los 34 sale y 34 aquí vamos a ir contando poniendo los puntos sobre cada punto y tejiendo de 3 puntos sobre las cadenitas ya tejemos 4 sale entonces así nos quedaría la parte esta entonces vamos a hacer llevamos 4 a ver es 1 2 3 4 5 hacemos 2 vueltas más para en total quedar con 7 rondas y por último pues estaríamos poniendo los botones y los tirantes ok así es como terminaríamos este top igual aquí vamos a recortar igual que que dejamos la hebra que podamos ganar bien así nos quedaría y acomodamos el derecho pasamos este otro lado aquí quedarían los botones vean qué bonita vean qué bonita así quedarían las copas y por último vamos a hacer lo que serían los tirantes pero antes de poner los tirantes vamos a pegar los botones y vamos a perder lo que serían las hebras ok aquí ya tenemos las 60 cadenas vamos a tomar las dos hebras y las pasamos por esta cadena entonces vamos a recortar dejamos la hebra un tamaño que podamos pegar ok así es como nos quedarían los tirantes de 60 cadenas vamos a tomar la aguja y vamos a unir los tirantes vamos a tomar la aguja y vamos a unir los tirantes nos vamos a dejar de irse para entrar así vamos a dejar la aguja y vamos a tomar la aguja y vamos a please мир todos vamos a encontrar una aguja y vamos a pedir que no hay una aguja y Charly este igual lo pegamos igual que este otro bien y así es como nos estaría quedando este hermoso top y pues espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video esta sería la puntada, aquí quedan los botones